¿Qué tal? ¿Cómo está? Jueves 7 de junio de 2018, videoblog Solo Negocios, con el resumen del boletín Solo Negocios, en donde platicaremos en particular sobre el tipo de cambio, el peso mexicano en el mercado de divisas, bueno, pues con una tendencia de apreciación impresionante. El día de hoy, las expectativas se han tornado alrededor de cómo estará exponiendo en la conferencia de prensa Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, el próximo miércoles 13 de junio, el alza que ya se tiene prácticamente confirmada por todos los mercados, sin nada más falta que la confirme la propia Fed, hacia 1.75% de su tasa. Pero el tema no es tanto el alza de esta tasa, sino que tanto puedan estar subiendo más la tasa. ¿Cuál será el ritmo de aceleración de lo que es normalizar las tasas a un escenario adecuado según la perspectiva de la Reserva Federal? En esa discusión se basa mucho de la volatilidad del día de hoy. Es un tema que bien pudo haberse dado ayer o hace una semana, pero que bueno, conforme se acerca la fecha y los indicadores norteamericanos dan de sí y van mostrando una consolidación relevante del crecimiento económico, vamos, que apuntan al ritmo del crecimiento económico de Estados Unidos, pues esto implicará que para defender una posición de evitar inflación o problemas inflacionarios relevantes tengan que subir su tasa. Entonces, en ese sentido, bueno, pues es un hecho que lo harán el 13 de junio prácticamente reconocido por todo el mundo, pero la cuestión es qué tantas veces más y en qué dimensión lo harán durante el resto del año. Las apuestas moderadas van a que sean esta de junio y una en diciembre, otras más aventuradas hablan de que habría una intermedia por ahí de octubre. De darse ese escenario de mayor aceleración, la depreciación cambiaria para México sería más marcada. De no darse, entonces cedería en cierta medida esa depresión sobre el tipo de cambio. Ahora, ¿cómo saber esto? Bueno, siguiendo los indicadores norteamericanos que preveran una consolidación de la actividad económica y paralelamente la mecánica de construcción de precios en Estados Unidos. Porque una cuestión es que haya inflación a partir de un criterio de mayor crecimiento económico y otra diferente es que se importe la inflación a partir de una guerra comercial que por supuesto está en la vista de todos y que fue activada por Estados Unidos con el tema de aranceles de acero, aluminio y a diversos otros productos para China en particular, acero y aluminio para México y Unión Europea. Y ahora en los próximos días se liderará la investigación de automóviles donde también pudiera darnos un golpe muy fuerte violando tratado libre de comercio y reglas de la Organización Mundial de Comercio. Pero bueno, pues vemos que no tienen mucho interés sobre el marco jurídico internacional y entonces en esa tesitura vemos una temática muy complicada en la actualidad. Tratado libre de comercio, lo único que se sabe es que no se sabe nada y por lo tanto cada vez hay menos posibilidades de que se logre un acuerdo en 2018. Ayer decía Edelfonso Guajardo, secretario de Economía, que él creía que sí, que al menos un 50% o poco más de probabilidades, pero lo cierto es que no se ve información que fluya tanto en Estados Unidos y Canadá como para confirmar que realmente hay avances en las negociaciones para terminar este acuerdo con el sexenio actual y no tenga que traspasarse al siguiente en la vista de México. Y bueno, en la parte norteamericana ya se tendría que traspasar muy probablemente al siguiente congreso que entre en vigor después de la elección de noviembre de este año. En materia de indicadores norteamericanos, las solicitudes por desempleo fueron de 222 mil, ligeramente arriba a las 220 mil estimadas, pero básicamente en línea. Pero esto no fue suficiente para provocar que el índice Bloomberg del dollar spot, básicamente el valor del dólar, bajara ligeramente en 0.03%. Había bajado más durante la mañana, pero logró recuperarse para finalizar el bien. El petróleo subió, esto también da un poco de alivio al peso, pero aún en esa tesitura, bueno, pues fincó una escena de volatilidad. ¿Qué se refleja también en las coberturas cambiarias del Banco de México? Recordemos esta mecánica de soporte a lo que es la depreciación. Bueno, pues fueron 6.2 veces demandadas los 200 millones de dólares ofrecidos a 33 días, lo que hace ver que hay un incremento en la volatilidad. El spread entre la compra y la venta en los bancos quedó en 1.14, dos centavos arriba respecto a ayer. Los futuros, curiosamente bajaron 20.97 para el cierre del año, futuros en Chicago, y bajaron 0.25%. Pero la tendencia lineal matemáticamente vista desde un cálculo sencillo en regresiones básicas, pues es para el interbancario, un apuntalamiento relevante, no así necesariamente para el tipo de cambio bancario que, bueno, pues empieza a levantarse, pero sigue siendo un poco plana su perspectiva de depreciación. El tipo de cambio, entonces, cierra el día de hoy en el nodo interbancario o en el entender interbancario, 20.52 a la compra, 20.53.10 a la venta, lo que básicamente nos lleva a una depreciación en 30 días de 7% y, bueno, pues de día a día en 1.97%, muy fuerte la depreciación del día por estas expectativas de la FED en particular. Veremos qué pasa la próxima semana. Tenemos mañana básicamente pocos datos, pero lo cierto es que serán algunos que podrán inducir para considerar un mayor crecimiento de Estados Unidos y mayores presiones a que la FED decida normalizar más rápido su tasa de referencia. Muchas gracias por su atención. Le invitamos a leer el boletín Solo negocios completo con mucha más información de la que aquí vemos en resumen. Gracias.